Cada día es una oportunidad para comenzar o para terminar con algo. Dar gracias por el día que comienza, que está frente a mí, me da un sinfín de posibilidades. Continuar o detenerme, decir sí o decir no. Me da la oportunidad de mirar de una forma distinta el camino que me invita a caminar y a ponerme en marcha. Un trayecto que puede ser muy largo o puede ser muy corto. Solo sé que puedo hacer de él una aventura increíble para compartirla con otros o sencillamente disfrutarla en la soledad y el silencio. El día que está frente a mí me invita a soñar, a atreverme a un tenga miedo. Me toma de la mano y otras veces me suelta, invitándome sencillamente a vivir, a ser generosa, a mirar con detenimiento la belleza que me rodea en la cotidianidad. Con ojos abiertos y corazón palpitante. Con las manos extendidas para acercarme a los demás y con los brazos abiertos para recibir un abrazo. Doy gracias por el día que está frente a mí, que puede ser el último o el primero de muchos.